¿Qué es la Rally de las Canarias? El piloto de referencia en Canarias, que en este caso es Enrique, y en la Laguna no vamos a estar porque ahora me voy de viaje y no vengo por lo menos en dos meses y no creo que vaya a ser posible estar ahí. En cualquier caso, siempre las luchas con Enrique son de tú a tú, solo que él hasta el momento es el que ha ganado y para nosotros es la referencia en este momento. Y también a veces una de las razones más importantes por las que corremos, que es por intentar desbancar a aquel que está ganando los campeonatos desde hace ya años.